Lenta Bueno, bueno, claro, el ulti y el ulti y el ulti y el ulti y el daño y el daño Un buen daño, de parte, trinidad, me la buscaba otra vez La vida vale, ojo la vida vale A dormir el baile, si o no, le mete daño y le conecta a la vengancia, a la vengancia Y no lo matan y no lo matan y no lo matan y no lo matan Colócate auriculares, manito Y bueno, gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un novio de Moail, ese es mi bono novio de este canal Acá estamos, de nuevo en una nueva edición Y en la noche que estamos hice al mejor Terizla del mundo Terizla, Terizla, qué héroe Terizla Vaya, vaya, vaya San Terizla, hace cuánto tiempo no subo un Terizla al canal Muchos dirán, me debías un Terizla Hace cuatro meses te pido un Terizla, brother Bueno, la verdad, la verdad, no voy a pedir disculpas Porque es imposible, o sea, no hay Es como cuando me pedían todo lo mal de Vexana ¿Qué querían? ¿Que lo creen? ¿Lo saquen de un multiverso donde Vexana sea el héroe más OP Y lo traiga al canal cuando antes del rework? No, no podía Y bueno, Terizla tuvo que pasar lo mismo Tuvo que caerle el buff, el rework, el revamp y todo eso Para poder traerlo al canal Y ahora sí Acá tienen el video de Terizla que querían Sin más, lo tinsano gameplay Del mejor Terizla del mundo No hay bien encima en las redes sociales Unirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo Y aviso cada vez que subo video nuevo Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales están en la descripción Síganme o te juro que me voy Y aquí tenemos gente El mejor Terizla del mundo El pana Alex Vizzer Bueno, partida con Terizla Me pidieron hace un montón de tiempo Lo siento Es difícil encontrar un buen Terizla Es difícil encontrar un buen Terizla Este Terizla, el brother es ruso Bueno, igual El nombre del Tamus El nombre del Tamus Mary Jane No digas mamadas Mary Jane Viene arriba Misha contra Merisa Misha contra Merisa, brother Misha contra Merisa ¿Vale siendo ejecutado por Rogelio? No, no, perdón Por el Shony Por el Shony ¿Cómo? Ah, no, no Bueno, por Shony Kaura Shony, ahora sí me cierra Ahora sí me cierra Si no dije que quién es este Lo está esperando La está esperando La espera, la espera Llegó la espera Terminó la espera Le mete la primera O sea, nomás una pera Ahora una manzana Le mete daño Go Sunux El nombre de... El nombre de Masha Karen A3 a correr ¿No notan como que la primera de Terizla Es la habilidad más lenta de todo el planeta? O sea, muchos dicen No, no, no Terizla luego del Rebound Del Reward Quedó fuerte Quedó P No digo que no Está mejor Obviamente sí Está mejor Pero la primera habilidad de Terizla Brother Te la esquiva hasta, no sé Hasta un caracol Te esquiva la primera La primera es imposible De no esquivarla Es muy, muy lenta Bueno, bueno Claro, el ulti Y el ulti Y el ulti Y el daño Y el daño Y el daño De parte Terizla Ven a buscar Otra vez La doble kill Sí, sí, sí Encima sacó la tortuga Tortuga A3 Todo junto Le mete el wombo Le mete el combo GG Doble kill Más tortuga Yo compro Yo compro eso Bien A seguir Limpiando Hasta que no haya un mañana Al parecer Al parecer A seguir limpiando Hasta que no haya un mañana Ok Mete El vaquedito La M3 Se va nomás Ok, nice Melissa Deleteando a Misha Misha poniéndole Buena partida Misha poniéndole Buena partida A3 Miren Lo que deberían Tener en cuenta Lo que deberían Tener en cuenta Es Que Tamus Del otro lado Es mucho mejor Meta Por lo menos Actualmente O en el competitivo Que Terizla Entonces En cuanto a su línea La verdad Fácil no la tiene La línea de todo Merisa Está mucho mejor En el meta Que Misha En cuanto a junglas Podemos decir Que ahí si Roger está mejor Que Masha Dependiendo también Las manos Pero si es verdad En cuanto a No perdón Que Karina No se porque dije Masha Lo siento Estaba viendo Masha Está Bueno no Que Karina Están bastante similares Karina En la MPL Se ve un montón Roger Se vio Pero No tanto Roger se ve mucho más En el competitivo De Norteamérica Uy Le entraron a Misha Y a morir Merisa Y a morir Merisa Mary Jane Tratando de robar Lo único que roba Mary Jane Son los hombres Los compañeros Los amigos Le conecta Al pana Peter Parker Bueno Uno contra uno Este uno contra uno Va a ser eterno Lo digo en serio O sea Uno contra uno Tamus versus Terisla Dura 10 años Y activa la venganza Y activa Y otra venganza Y doble venganza Y para el lobby Y para el lobby Y el etiado Y el Rogelio Se lleva la king Tira el emoji Y la ira sonando A ver Un versus de Ponemos un versus de No sé Moskov Contra Beatrix Ah ok Te lo compro Pero un versus De Tamus Versus Terisla Chicos No me piden que castee Porque literal O sea que castee Así super Con la voz Al máximo Porque dura 5 años O sea Literalmente Un versus Tamus Versus Terisla Y eso que minuto 4 Pero si llega a ser Minuto 12 Y pueden estar Todo el día Peleando Que no se van a matar A ver Tal vez Si se arman Full full daño Ahí si Porque tendrían Menos defensa Y pegarían Más los dos Pero Igual Aguantan mucho Y se bajan Muy por igual El daño En los dos Karina 3 A hacer Tortuga Karina 3 A completar Tortuga Encima el Rogelio Muere a mano de Masa Ahora Kauriña Se acaba de cargar a Masa Uno por uno Pero Tortuga Para el equipo enemigo Si había una ventaja No lo Ahora puede Considerarse Disminuida Bueno bueno Le entró Soni 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 Para que te traje Soni Le mete la primera Le mete buen daño Buen daño Buen daño Deleteado 3 2 1 Mary Shane No diga mamada Mary Shane A dormir Mary Shane Thank you Le dice Trisla Que no metió bien El ulti Soni Pero Lo hizo Gucci Bueno Limpió línea Y ahora si A tirar la torre A tirar la torre Siña Melissa Que acaba de cargarse A Milla Tal cual lo tiene Osea tal cual debe ser Como esta estipulado En el lore De Mobile Legends Viene El Masa Que le mete el uno contra uno Al pana Se llama Linkin Park No 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 quiere subirse Lo quiere al vale Lo quiere al vale Lo quiere al vale Choca a Diña Entra a Diña Le conecta La kill Esta vez para el Johnny Activa la venganza Le mete la primera Le puede conectar Por el costado Karinatra Que tiene el daño Verdadero Que lo sustenta La mete la primera También activa la venganza Si la venganza El Rogelio Se termina cargando Karina con la bala Con la bala O que Como mató Roger a Karina No tiene sentido Como mató Roger a Karina No tiene sentido En serio Viene Melissa Por sufrir las consecuencias De una cagura Escondida en el bush Tal vez Bueno Ahora si Ahora si me gusto Lo quiere al vale Lo quiere al vale Y el vale Y el vale Y el vale El daño Vale Parpadea Vale Lo conecta Derribo Aéreo No 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 La que te acaba De hacer el vale Brother Con esto Te puedes considerar Un millado O sea Si hay alguna manera De ser un millado Mobile Legend Por un vale Esta es una Le caíste con el ulti Con tu compañero Terisla Terisla Y terminaste muriendo Por el vale O sea No es que moriste Por la torre solamente Moriste porque el vale Te metió el combo O sea Perseguiste al vale El vale te metió el combo A dormir Johnson Terisla dice que Estás yendo en camino Le van a cambiar La línea ¿Hace en cambio de línea O espera la ulti De Sony Bueno Lo entendió Rápidamente Dijo Ok No es para mi El uber Esta vez No es para mi El uber Va la ulti Va la ulti Son son Dos y q Son son Dos y q Chicos El olimpo Queda para el otro lado Buena ulti Buena ulti Buena ulti Con el doble salto De vale Buena ulti Modo Uy Uy El daño Uy El daño Y el uno contra el mundo Y el uno contra el mundo Cuidadiño Cuidadiño Karinatre Que le quiere meter daño Le conecta la primera La segunda Se va por el costado Se puede ir deleteado Menos mal que Karina Tiene un cuete en el culo No 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 Se volvió ¿Por qué se volvió? Chinchulín 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 Para el lobby ¿Por qué Karina se volvió? Brother O sea ¿Qué en la cabeza Le hizo volver? No lo entiendo Bien Se sube al Sony A ver si No no El Sony es ¿Qué está haciendo? Está regenerando la vida ¿No? Calculo A ver Le va a entrar a Merisa Le va a entrar a Merisa Y Merisa Y Merisa Y Merisa Ahora sí Y ahora sí Le clavo la ulti Por adelante Que no va a llegar El pana Le conecta daño Lo termina deleteando Milla No 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 Terila Sí 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 El vale El vale El vale Activa la venganza Le clava al ulti Recibe daño Puede ser la doble Doble kill Lo que pega Y viene la triple Y viene la triple Y lo que aguanta Y lo que aguanta Y otra vez la ulti El uno contra uno Contra el mundo Le termina llevándola Aquí el Sony Se muere El pana Johnson Ay 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 ¿Estás en la muerte o no? O no O no O no O no O no O no Lo que aguanta Lo que aguanta Y lo que mata Y lo que mata Potente Terila Eh No lo tenía tan 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 así Me acaba de sorprender No me sigue O sea Es una nube que Aunque me acaba de sorprender No me Uy 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 melisa Uy melisa Uy melisa Salí melisa Salí melisa Salí melisa Eh Lo que decía Uy el vale El vale que le quiere Uy le tiene bronca El vale le tiene bronca Bueno Todos le tiene bronca Al Terila Le están dando con de todo Lo que decía Que por más que Terila Me haya sorprendido recién No me sorprendió el héroe Eh Quiero aclarar esto El héroe no me sorprende Lo que me sorprende Es el jugador Que lo está utilizando Ok Eso Primer lado A mi Terila Me sigue pareciendo Un héroe lento 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 O sea El que sea main Terila No te estoy insultando A vos Debes ser un crack Con Terila Como este brother Estoy diciendo Que el héroe Para mi es lento Es un héroe demasiado lento Para mi gusto Para mi estilo de juego Por así decirlo Bueno 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 Le va a entrar Le quiere entrar Aguanta y sigue metiendo Y sigue metiendo Y sigue metiendo Aguanta y sigue metiendo Y no le baja la vida Lo que le baja la vida Es al enemigo Misha se carga Karina Le quiere conectar La busca por el costado Melissa que mete La baby doll Le va a buscar El vale con el derribo aéreo El tamus Limpiando el esbirro Rogelio cargándose todo Y dejando toda la wey Puseada Un segundo para el primer lord De la noche Bueno Nunca vi un Terisla Con un blue Nunca vi un Terisla Con un blue Y nunca lo voy a ver Y nunca lo voy a ver Y nunca voy a ver Un Terisla con un blue Está totalmente Asegurado De que jamás En la vida Va a pasar eso Jamás en la vida Vamos a ver No El Johnson Le va a meter Le va a meter Si 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 Le metió Y le metió Y le conectó Y le conectó Le doletió La kill para Kauriña La primera por el costado La macha que está armada De tanque Lo que era El vale Tiene la segunda habilidad En un segundo En un segundo Y le metió Y le mete la segunda Y le mete la segunda Y aquí era Kauriña Y Kauriña que escapa El derribo La ulti Le conecta La primera La vividol Que puede meterle daño Por el costado Activa la primera Esquiva el daño No, no, no No lo esquiva No lo esquiva Y lo que regenera Y lo que regenera Y lo que aguanta Y lo que aguanta Y lo que aguanta Eh, no, no Eh, gucci partida Gucci partida De parte de The Isla Muy buena partida De parte de The Isla 8-0-9 Score Limpieza total Build Completamente tanque Con alas de la reina Y dominancia de hielo Mira vos Ok Bien No sé A ver Como no conozco Literalmente no conozco A nadie De los jugadores Que 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 sean amigos míos Y demás Que usen The Isla Entonces no puedo Casi opinar del héroe Casi En el sentido de De si la build Es algo innovador O la build de siempre Porque no conozco Casi nada del héroe The Isla De uno de los héroes Menos observados En el juego No por algo malo Sino porque No sé Pasa desapercibido Pasa desapercibido Igual Por lo que vemos Tiene potencial Por lo que vemos Tiene potencial Ojo Ojo La vida Vale Ojo La vida Vale A dormir Vale Si o no Le mete daño Le conecta A la venganciña A la venganciña Y no lo matan Y no lo matan Y no lo matan Y no lo matan Pero que juegan No tiene sentido No tiene sentido Este The Isla No tiene sentido Este The Isla Está loco Está completamente loco Y le puede conectar Y lo va a deletear Y lo termina deleteando Y él a doble Y él a doble Eh No tiene sentido Este The Isla No lo baja Ni Dios Bien El Johnson Que acaba De chocarle a Massa Ok Massa que le Uy Uy El daño de Massa El daño de Massa El daño de Massa La quiere a Kaoriña Pero come el daño de The Isla Y come daño de The Isla Y come daño de The Isla Y come ulti The Isla Y come segunda The Isla Y todo de The Isla Y todo de The Isla Se muere Kaoriña No no La que se muere Karina La que se muere Karina A dormir Karina El Johnny Que va a chocar bien o no ¿Chocará bien Johnson O no chocará bien Johnson Tiene una pinta De que maneja tan mal El Johnson Bien Bien Lo choca Lo choca Lo choca Lo deletea Lo deletea La doble kill Sigo mantiendo lo que dije El Johnson no me convence Pero en lo absoluto Me da como inseguridad Como que siento que estoy Con un loco al volante Bien Otra vez el Johnny A ver Pega la vuelta No Va por atrás Se bajó The Isla No quiere saber nada Quiere limpiar línea Quiere limpiar línea Bien Once Bueno Literalmente Todos uno 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 De score para el pan Alex Visser 12.000 de oro Nice Va Va Gucci el brother Va 100% Gucci Ok Listo Le va Entrar A Masha O no le va a entrar a Masha Si 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 No no Le entra El vale El vale El vale El vale Y deleteado El vale Y kill para Sony Y kill para Sony Le quiere meter Merisa que retrocede Le clava la primera El Lord Pusheando línea media Y Misha Deleteando a Merisa La vida se da vuelta Así es la vida Así es la vida Al principio Merisa contra Misha Y ahora Misha contra Merisa A reventarla La que era Masha Y Masha Y Masha La que se desmacha Otra kill para el Rogelio El Nexo Que cae En 3 2 1 GG Voy Estoy iniciando Misha Para el mejor Terizla del mundo El pan Alex Visser La verdad Si MVP totalmente merecido MVP totalmente merecido Increíble partida Del top número uno De Terizla del mundo Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse en la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres Rachi Chau ¡Suscríbete al canal!